Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el lento, mas el nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más, la cara triste Y al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que tu amor me teme en el ser Y negarlo sería una condena ¿Cómo me atreves a decir que aquí en mi corazón Existe nuevo amor? Si miras a mis ojos en ellos tu verás amor por ti Amor por ti Amor por ti Amor por ti Y al mirar tu rostro frío, me da pena, es tan cierto que tú me pertenecías y negarlo sería una condena. Como te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor, si miras a mis ojos en ellos tu verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti.